En el video de hoy pasé 10 horas jugando a Minecraft seguido para intentar conseguir este item dentro del servidor Recuerden que estamos jugando en Akuma, la IP está en la descripción Y en mi Discord, que también está en la descripción, tiene un sorteo de 50$ en Paypal Donde el único requisito es entrar a Akuma con mi IP Ahora sí, los dejo con el resto del video Bueno gente, acá como pueden ver ya estamos en el Wasteland, ok? Que es donde lo habíamos dejado la última vez Tenemos bastantes cosas para craftear acá con estas 3 espadas de hierro Ya me puedo hacer, creo que es el hacha de hierro, si no me equivoco Sí, perfecto Y nada, tenemos bastantes cosas para craftear, bueno, varios palitos y limpiar el inventario para poder ir piqueando más cosas, etc Pero bueno, lo importante es que tenemos 200.000 coins y necesitamos spawnear más mobs para que obviamente se vayan juntando entre ellos Y también mandar el carrito porque lo que necesitamos más que nada es mejorar las coins con los rubis, ok? Tenemos 40 rubis y necesitamos llegar a 100 para comprar este upgrade de acá La manera de conseguir los rubis es con este carrito que tiene que llegar al 100% y para eso tengo que spawnear 300 mobs Spawnear 100 me sale de 100.000, ok? Así que ahí spawneamos unos 100 y tendríamos casi un 33% listo Bueno, 29% porque era 340 y no 300 clavado Pero bueno, voy a matar acá un poco de estos con la espada de oro Que a este le tengo que pegar bastantes golpes para matarlo, pero bueno, no importa Y creo que ya nos alcanza para poder spawnear otros 100 Ahí, así es, perfecto Y ya tenemos un 60% Nos falta spawnear 143 si no me equivoco, sí, perfecto Que ahora como subió el precio de los 100 mobs me sale mucho más rentable spawnear 2 de 50 O sea, a ver, tampoco soy pelotudo 100 me sale de 140 y 1 de 50 me sale de 50 Si spawneo 2 de 50 me sale 100 y me ahorro 40.000 coins Así que nada, eso es algo que tiene que estar bastante atento también cuando jueguen Wasteland Porque si no, está bastante, nada, lo pueden llegar a... No a tapar, pero se pueden ahorrar unas coins haciendo esas cosas Entonces spawneo a 10 mobs también, me ahorro un montón Pero no voy a estar spawneando a 10, o sea, nada, tardaría muchísimo Y también hay que valorar el tiempo del juego, ¿no? Yo ahora mismo tengo 7 horas jugadas en Akuma, 7 horas y media Y la mayoría son jugando Wasteland Así que nada, tuve bastante tiempo y costó Así que nada, hay que eso, valorar el tiempo, por así decirlo Lo que tengo yo mal hecho acá es que yo tengo los títulos desactivados Y cuando te llenas el inventario, te mando un título Entonces yo como que nunca me doy cuenta cuando tengo el inventario lleno O sea, lo tengo que ir chequeando manual Así que nada, y me volve a activar los títulos para no colgarme Y no, no perder Porque si tengo el inventario lleno, o sea, los mobs no me van a dar más de las cosas que dropean Y la verdad es que ahora necesito Me vendría bien upgradear este cuchillo O sea, le digo cuchillo, nada, llamo cuchillo Este sable, se llama sable Para nada, obviamente, ir sacando más vida e ir mejorando todo Así que nada, en verdad, el inventario más o menos Y ya casi podría spawnear 50 más Así que vamos a matar este de acá que me va a dar un montón de coins Y creo que con esto ya alcanzo a spawnearme 50 Listo, solamente me queda spawnear 100 Así que nada, voy a spawnear creo que dos veces más de 50 Creo que es lo que me sale más rentable Y ahora los traigo uno cuando llegue a las coins y mande este carrito por allá Ok gente, acá ya tengo las coins suficientes para comprar esto Pero antes quiero que vean Acá tengo dos tiers 5, ok Recuerden que cuando tienen 3 en 1 se mergea en 1 más OP O sea, cuando tenga otro tier 5 se van a mergear en un tier 6 Acá tengo dos tiers 6 que es este y este Y tengo un tier 7, es decir, me falta que acá Tienen un tier 5 más para tener 3 tier 6 Y ahí tener dos de estos Que eso me va a generar muchas más coins Y cuando consiga 3 del tier 7 me va a aparecer el tier 8 Que también me va a dar muchas más coins Pero bueno, también va a tener más vida Por eso es que tengo que farmear armas Para poder ir mejorándolas Y nada, que todo sea mucho más simple Así que nada, me voy a comprar esta mejora Y voy a proceder a mandar este carrito A ver si me trae algunos rubis Y obviamente me voy a poner a matar a todos estos pelotudos Para que me farmeen palitos Que ya me acabo de llenar el inventario ¿Ven? Ahí me avisa el título ese Y nada, para ver si puedo llegar a mejorarme la espada Ahí está gente Ahí está llegando el carrito Y también justo se me acaban de aparecer dos tier 7, ok Fíjense que ahora tengo re pocos zombies Tengo un tier 4, 1, 3 y 2, 7 Obviamente ahora tengo que spawnear más Pero bueno, está bueno tener dos de estos Porque ahora tipo Si bien tardo bastante en matarlos Nada, genero muchas más coins, ok Para poder espawnear más mobs Y así poder mandar más veces carritos Y me acabo de tocar 30 rubis Que eso es bastante suerte Ya tengo 70 Necesito 30 más Y me puedo mejorar Que cada mob me dé el doble de coins Que me da hasta el momento Voy a spawnear a 50 Porque sigue siendo más barato Ok Tipo que me ahorro bastante En poco Pero me ahorro bastante Pero ahora de nuevo Tengo que spawnear a 340 más Así que ahora voy a spawnear a 50 más Y después me voy a poner a farmear Y spawnear a 100 Calculo Y los voy a traer de nuevo Cuando esté cerca de poder Mandar el carrito de nuevo Bueno gente Voy a comprar los últimos 50 mobs Ok De acá ya podemos mandar el carrito De nuevo Ojalá nos toquen 30 rubis de nuevo Así podemos comprar el lupurade Y también quiero decirles Que tenemos 2 hechas de hierro Y 2 espadas de hierro Me faltaría una espada más de hierro Para poder mejorarme La espada que tengo ahora Ok Que esa ya sacaría más o menos el doble Que es como 500 y pico Calculo Que eso ya Nada Me haría todo este trabajo Bastante más fácil Porque miren la cantidad de hits Que le tengo que pegar A esos bichos para que mueran O sea Si yo le pudiese matar más rápido Sería todo mucho mucho más rápido Así que bueno Estos 2 minutos y medio Que tarda el carrito Lo tengo que usar para farmear coins Porque no me sirve nada Comprar zombies ahora Porque no me va a contar En el porcentaje del próximo carrito Así que nada Me voy a acabar farmeando Unas coins este tiempo Voy a ponerme a craftear Y ahora cuando venga Vemos que es lo que nos trae Ok gente Me acaba de dropear Una espada de hierro El tier 7 Así que creo yo Que ya deberíamos estar listos Con esto Ah no soy un pelotudo Tengo 2 Necesito 3 Me falta una más No soy un bot Mira no hago todo este video Para explicarlo a ustedes Como jugar Y yo no sé jugar No, no, que increíble Ok pero bueno Ahí volvió esto Que nos trajo 60 rubis No lo puedo creer Eh, me parece en mi idea Que me pasa Que me trae tanto rubis juntos Lo juro Ya podemos hacer esta mejora de acá Que es importante Ahora esto nos va a dar más coins Ok cuando nos matemos Eh, así que nada Eso nos va a servir Para poder farmear Más o menos me da 10.000 Cada uno creo Si no me equivoco Y ahora me está dando un poco más Me dio Ah, cuánto me dio 210.000 Pasé a 226.000 Ok ahora me da 16.000 Me da 10.000 Es un cambio bastante importante La verdad Eh, así que nada Me voy a poner a spawnear más mobs Y la meta de este video Es lograr llegar A la próxima espada Así que nada Me quedan unas cuantas horas Cuando esté a punto de mejorarla Bueno gente Ahí me llegó el otro carrito Y también tengo dos espadas de hierro ya Así que nada Vamos bastante bien Pero bueno Acá no me tocó ningún rubis O sea ahora Ese carrito me lo metí bien en el orto Porque no me tocó Ni un solo puto rubis Lo bueno es que estoy farmeando Bastantes, bastantes coins O sea estoy O sea como que nunca bajo De las 400.000 Y es bastante No sé cuánto me falta Para poder spawnear De 500 mobs Pero me faltan Me necesito spawnear 800 mobs más Pero bueno Eh, nada Voy a seguir spawnando mobs Y voy a farmear hasta llegar Eh, o a los rubis necesarios Para otra mejora Ok, recién ahí los voy a atar de nuevo O cuando pueda mejorar Las armas Bueno gente Ahí como pueden ver Me mejoré la hacha El problema es que no se me grabó el audio No sé por qué Tipo no, no, no No sé qué pasó Tipo estoy grabando este clip Y ahora sí funciona Pero antes no me funcionó Y tengo un millón y medio de coins Eh, pero bueno Nada Este video lo voy a estar dejando por acá Que logramos conseguir esta hacha Me llevó casi 10 horas de juego O sea tengo 8 horas y 40 de playtime Para poder lograr esto Y obviamente también mejoramos las coins Y me faltan 110 rubis Para poder mejorarlas de nuevo Y que cada mob me dé Eh, más del doble de monedas De lo que da a una persona Que no tiene ninguna mejora Así que nada gente Nos vemos en el próximo video Gracias a todos los que nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video.